Chicos y chicas, más de 150 likes en menos de 24 horas. Lo habéis conseguido y con creces. En el vídeo de hoy no os voy a pedir una cifra de likes, pero os voy a hacer una propuesta que os puede interesar. Si cometéis la increíble locura de que este vídeo alcance 200 likes, este domingo, no el jueves que viene, no. Este domingo vais a tener también el vídeo de el set de Yoto de Pokémon Scale World. En el caso de que no alcancemos el reto pues no pasa nada. Subiría el vídeo pues cuando lo tenía ya planeado que es el jueves que viene, pero si lo alcanzamos pues tendré la oportunidad de verlo dentro de tres días, es decir, este domingo. Bien y me encantaría agradeceros el tremendo apoyo, como ya he dicho, que tuvo el anterior vídeo, que si no lo habéis visto pues lo voy a dejar por aquí. La verdad es que no me lo podía creer, el vídeo superó los 150 likes y como lo habéis conseguido, en el día de hoy vamos a tener la review de esta figura edición limitada de la colección de Bandai, Pokémon Scale World, de Leaf, Cliffable y Gengar. Ey, 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 mister trapero, para el carro, para el carro, porque tú estás hablando de una edición limitada y estás hablando de Pokémon Scale World como si todo el mundo tuviera que conocer esta colección. Pero, ¿no te parece que deberías introducir el hecho de por qué esto es una edición limitada y también dar a conocer un poco esta colección de Pokémon Scale World? Digo, digo, eh, digo, porque igual hay gente que viene nueva y no tienen idea de qué estás hablando. Así que si me permites voy a tomarme unos cuantos minutos para explicarle todo esto a la gente. Muy bien, pues Pokémon Scale World es una colección que sacó la marca Bandai, vale, y que lo que quiere venir a representar son figuras en las que se le respete, pues bueno, a la perfección, la escala de las mismas. Es decir, tomando de referencia las medidas humanas y el tamaño de la figura humana, pues que si un Gengar es más grande que la figura humana de Red, pues que así se represente y que no se represente del mismo tamaño. Entonces, esta es la gracia de la colección, además de que es una colección que las figuras tienen un detalle y unos acabados increíbles, y es por eso que tienen tanto reclamo y han sido tan bienvenidas por los coleccionistas de Pokémon. Entonces, bien, vamos a explicar un poco por qué hay ediciones limitadas, y es que al principio salieron unos packs, como por ejemplo el pack del primer set de Kanto, en el que encontramos, pues, los starters de Kanto, Pikachu, Eevee, la figura de Red, luego también encontramos la primera fase de los starters, Mewtwo, Mew, y luego también encontramos por separado figuras que también estaban bastante accesibles, que eran las de Charizard, Blastoise y Venusaur, que recomiendo mucho. Entramos en los packs de edición limitada que, para que os hagáis una idea, son de edición limitada porque, por ejemplo, en los Pokémon Centers no los vais a encontrar. En los Pokémon Centers vais a encontrar a Charizard, a Blastoise, a Venusaur, pero no vais a encontrar packs como, por ejemplo, el de Arcanine, el de Lapras, con Giovanni, ni Doguin y Porygon, ni tampoco vais a encontrar el de Gengar, que vamos a ver hoy, ni el de Charizard, Blastoise, Venusaur y el Profesor Oak, con las Pokeballs, que digamos que no tienen un stock tan amplio como las figuras que hemos estado hablando al inicio. Y digamos que estas figuras se pueden conseguir también por la página de Bandai. Lo que pasa que, cuando se terminan es, bueno, aparte de que se terminan rápidamente, cuando se terminan es entonces cuando entran en juego las páginas de exportación de productos japoneses. Estas lo que hacen es comprar un número de unidades y cuando se terminan en esta página web, entonces empiezan a inflar los precios y empiezan a hacer pre-order, reservas y todo eso, y es entonces cuando empiezan a subir los precios. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de ediciones limitadas, porque el pack de Arcanine, por ejemplo, y si no me equivoco, está alrededor de unos 120 dólares. El pack de Lapras Giovanni, Nidoqueen y Porygon, junto con el pack de Oa con las Pokeballs, y Charizard, Blastoise y Venusaur, ahora mismo tienen un valor superior al de 200 euros y Gengar, que es el pack que estamos viendo aquí, tiene un valor casi de 200 euros, o sea, estamos hablando de 180 dólares. Y ya dicho todo esto, vamos a pasar la palabra de nuevo a Mr. Trump. Así que no me voy a enrollar más y pasamos con las escenas épicas. Bueno, vamos a empezar ya con esta Ryu, porque no puedo. Esperarme más, ¿vale? Estaba esperando a que mi compañero de piso se fuese, porque me da un poco de vergüenza que me voy a hablar, grabar vídeos, ya me entendéis. Así que vamos a ello. Estoy muy emocionado. Llevo ya bastantes días con la caja sin abrir. Y bueno, me muero de ganas de abrirlo, de verlo. Y espérate, espérate, Xavi, porque no os he enseñado ni la caja, ni qué contiene la caja, ¿no? Pues bueno, la caja contiene una primera imagen frontal, en la que vemos a Liv, a Gengar y a Cliffable, ¿vale? Que son las dos figuras que vienen aquí, porque ya sabéis que, bueno, se dice que Cliffable es un Pokémon muy misterioso, y que Gengar es como su sombra malvada, ¿vale? Así que, bueno, un dato que os puede interesar. Aquí tenemos una imagen lateral, en el que nos salen, yo creo que, puestos al mismo nivel, tanto Cliffable como Gengar y Liv, y en este caso, yo creo que esta va a ser, este es el tamaño de las figuras, esta es cómo van a quedar, básicamente, que no me salía. Así que Cliffable es más bajito que Liv, pero no es más alto que Gengar, por lo visto. Así que, bien, vamos a ver esto por aquí. Este de aquí, en el que vemos a, bueno, aparentemente Pixi, es Cliffable en japonés, y Gengar, pues Gengar en japonés, que bueno, Gengar, de Ganga, esto no tiene nada, no es una Ganga, ya os lo digo ahora, ¿vale? Cuesta mucho dinero. Y bien, aquí tenemos más información, en el que, como digo, nos salen los milímetros, ¿vale? En este caso, pues como he dicho, Cliffable es el más bajito de todos, y Gengar es 5 centímetros más alto que Liv, y 10 más que Cliffable. Datos interesantes. Bueno, aquí, pues, letras en japonés que no entiendo, y bueno, ya así, vamos a pasar a abrirlo, con mucho cuidado, porque, lógicamente, bueno, como veis, está precintado, o sea, es que, ya os lo digo, voy a reaccionar, lo voy a ver, lo voy a montar aquí con vosotros, ¿vale? Porque, porque sinceramente quería, quería esperarme a ello, ¿sabes? No quería verlo, y luego reaccionar, que creo que nos faltaba este lateral. Vale, ya lo hemos abierto, porque la verdad es que estaba bastante, bastante apretado, así que vamos a ver qué hay en su interior. Anda, anda, mira, lo que no sabía, lo que no sabía es que, al parecer, tanto Cliffable como Gengar tienen una pequeña base, que espero no perderla nunca, ¿vale? Espero no perderla nunca, y tiene una base, pues, para que se sostengan bien y no se caigan, ¿cómo no? Un candy, un chicle, no sé si es un caramelo o un chicle, no me acuerdo. La verdad es que viene en cada una de las figuras, así que, bien, vamos a ello. Como veis, Cliffable hay que montarlo, ¿vale? Tiene algunas piezas, algunos accesorios que hay que montarlos, y, como veis, vienen aquí todos, y como veis, efectivamente, pues, nos vienen dos bases para que se mantengan bien, y son transparentes y pequeñitas, la verdad es que no se ven mucho, lo cual se agradece, para luego las fotos y tal, que no se vean mal. Así que, aquí tenemos las piezas de Cliffable, aquí tenemos a Leaf, que, me imagino, efectivamente, viene con una base, como no puede ser de otra forma. Aquí tenemos a Leaf, ahora me voy a tomar un tiempo para sacarlo del envoltorio, de sacarlo del envoltorio, y, bueno, ya luego os lo voy a enseñar ya todo montado y todo bien. Aquí tenemos a Gengar, como veis, viene súper bien envuelto, y es que no es para menos, porque son figuras de edición limitada que valen mucho dinero, y, vamos, no me gustaría nada que viniese la figura, pues, con alguna raya, o, no sé, con algún trozo de, bueno, alguna pintura de la otra figura por haberse rozado, ¿sabes? Ni nada de eso, aquí viene Cliffable, ¿vale? Así que, lo he dicho, voy a sacarlo de las bolsitas, y ahora lo vemos. Muy bien, pues, ya lo tenemos todo aquí, la verdad es que estoy muy emocionado, chicos, este pack que me encanta. Vale, vamos a montar a Cliffable, que es el primero que tenemos. Como veis, nos viene la cola, pues, para montar, para que, lógicamente, pues, sí, así va, para que entre mucho mejor en esa caja, porque la verdad es que venían muy, muy bien compactadas. Es curioso, os lo voy a enseñar, ¿vale? Es curioso porque, para que tú distingas cuál es el uno del otro, como veis, los encajes no son los mismos. Como veis, el de la izquierda es como una pieza de Tetris, y el de la derecha es como así una media circunferencia. Así que, es curioso porque, como veis, ahí se puede ver, aquí va la media circunferencia, y aquí va la pieza de Tetris. Bastante interesante, cuanto menos, ¿no? Así que, ya tenemos aquí como esta ala de Cliffable, ala que no es ala, porque al fin y al cabo no es un poco como que huele. Así que, aquí tenemos a Cliffable montado, ¿vale? Luego lo vamos a ver en la base rotatoria, para que lo veáis mejor, con mucho más detalle. Aquí tenemos a Cliffable, ¿vale? Y creo que hay dos bases, creo que hay una, que es la número 5, yo creo, porque es la que más alta es, que es justamente para esto, como veis. Como veis aquí, para, bien, para que Cliffable se mantenga bien, ¿no? Porque igual, la típica figura que das un golpe al mueble y cede hacia delante, o bueno, en este caso, hacia atrás, ¿no? Que es para el uso que tiene la base. Bien, vamos a pasar con Leaf, me quiero dejar a Kengar para el final. La verdad es que la figura de Leaf está increíble. Me atrevería a decir que de las tres figuras que tengo, que tengo de personajes de Pokémon, Leaf es la que me gusta más. Es increíble. O sea, es increíble cómo se ha representado en figura este personaje, sobre todo por los accesorios que tiene, el sombrero, el bolso este amarillo que tiene, las muñequeras, cómo tiene también la postura esta de, como la mano o así, ¿no? Como si estuviese cogiendo una Pokéball, como si la estuviese ocultando, ¿no? Y bueno, como veis, pues también estos personajes, al ser tan poco pesados y tan finitos, ¿no? Todos llevan una base para que no se caigan. Esto es otra cosa que me gusta bastante de las figuras de Pokémon Skate World, que a la mínima que vean que sea una figura susceptible de tener cierta inestabilidad, pues le ponen una base para que así se pueda corregir. Que eso está muy bien. Eso no se tiene en cuenta ni en todas las marcas de distribuidoras de figuras Pokémon, ni en todas las figuras, ¿vale? Así que vamos a pasar con Gengar, que estoy realmente emocionado porque fijaros qué belleza de figura. Fijaros que Gengar es un Pokémon muy simple, ¿no? Al fin y al cabo la paleta cromática de Gengar es rojo, granate, blanco y negro. O sea, es que no tiene más. Y el diseño tampoco es que sea, ya solo por la nostalgia de ser uno de los Pokémon favoritos de toda esa gente que creció con Pokémon, no, pues da igual, da igual lo simple que sea la figura, no sé, lo básica que sea, los pocos colores que tenga, da igual porque sigue enamorando a todos los coleccionistas de Pokémon. Y sinceramente en particular a mí de las tres es la que me gusta más por orden, yo diría Gengar, Leaf y luego Cliffable, ¿vale? Cliffable igual es la que menos me ha gustado, igual es la que más detalles tiene también de decirlo, ¿no? Pero bien, aquí tenemos la figura de Gengar, la verdad es que es poco pesada en comparación con otras figuras como por ejemplo Arcanine pesa bastante, Venusaur pesa bastante, pero Gengar no pesa demasiado, no pesa demasiado. Y Cliffable tampoco, sinceramente no son figuras que pesen mucho. Pues esta sería la review de estas tres figuras, sinceramente a mí me ha encantado. Podéis decir abajo en los comentarios cuál es la figura que os ha gustado más, si Leaf, Gengar o Cliffable vale lógicamente un like, se agradece un montón, y suscribiros para no perderos más figuras de esta colección. Vamos a pasar con las escenas con la base giratoria. Bien chicos, llegas pues. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. Ya sabéis que si cometéis la locura de que este vídeo alcance 200 likes, que creo sinceramente que no los va a alcanzar porque son muchos likes, este domingo vamos a tener la review del pack de figuras Pokémon Square World de Yoto, ¿vale? Que ya lo tengo. Entonces, en vuestras manos está. Bien, pues espero que os haya gustado. A mí por lo menos me ha encantado la figura, ya tenía un montón de ganas de abrirla, ¿vale? Porque he estado un montón de días sin abrirla para reaccionar, ¿vale? Para que veáis mi reacción en cuanto a la figura, mis primeras reacciones, y también pues para tenerla ya expuesta junto con mi colección de otras figuras de Pokémon Square World, y poder ir sacándole pues fotitos que obviamente vais a tener en mi Instagram, que os lo dejo abajo en la descripción. Así que dicho todo esto, chicos y chicas, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¿Quién sabe si este domingo?